que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y número 2 bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo fácil mandame un whatsapp al más 34 68 2 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas voy a pasar a otro panorama per para preguntarte por colombia han retirado la polémica reforma tributaria en colombia que había generado la reacción de la población que dicen tus cartas estamos grabando 4 de mayo 2021 son las 2 y 57 minutos a ti gente negativa gente que realmente está perjudicando y está haciendo realmente que quieran aquí es una cosa muy curiosa y también iván duque va a tener que estar prestando toda la atención del mundo porque igual que he dicho que van a por nadie bukele van a por iván duque tiene ahí la justicia el colgado la torre lo que nos indican realmente es simplemente lo que quieren realmente es sacarle del juego si es cierto que hay gente de mucho poder que por algún causa no lo quieren dejar hacia adelante pero viene un momento duro para iván sí y familias y otra vez hace un momento en tu vida y no sabes de verdad poder tirar que tienes una duda que quieres que resolver amigo amiga me mandas un whatsapp tan sencillo al mar 34 26 82 585 651 número que tienes en pantalla y te informamos encantado del procedimiento y el costo de la consulta instalar en twitter como arroba pero no está coach y no te olvides amigo amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook en cerrando javier como es espiritual porque somos en vivo en directo no te pierdas la notificación yo por ahí también me despido ya sabéis de este maravilloso programa con susana pérez en la rueda del destino ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de los otros mando muchos abrazos yo veo en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual